Tiene, ah, por eso se pasaron cinco minutos. Sí, exactamente. Y bueno. Lo vamos a recibir a Sergio Marchi, hombre de futbolistas argentinos agremiados. Aquí en Radio Impacto Córdoba, Sergio, en el programa futbolémico. Lo recibe Nery Albornoz, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Lo molestamos por lo siguiente, Sergio. Sergio, nos anoticiamos esta mañana en la jornada de hoy en Córdoba de lo que ha ocurrido con el futbolista arquero separado del plantel profesional, Lucas Acosta, de Belgrano, que habiendo estado entrenando un par de días ya en esta semana a contraturno, como le llaman, es decir, en otros horarios diferentes al plantel profesional, bueno, ha presentado una escribana hoy para constatar esta situación y queríamos preguntarle, Sergio, ¿cómo es esto? Belgrano ahora lo ha hecho entrenar con el equipo profesional. ¿Cómo es la situación, si usted lo tiene un poquito más claro que nosotros? Es sencillo, yo en principio la situación la conozco, he hablado con la gente que representa al jugador y también he hablado dos veces con el presidente del club, que hemos tenido una buena charla, en la cual le manifesté claramente que el futbolista tenía que retomar los entrenamientos con el plantel profesional y que me parece que es una práctica en desuso de otra época cuando, porque un jugador no te quiere renovar el contrato, vos lo castigás o lo confinás a un lugar en donde la negociación ya no es pareja. Simplemente lo que le hemos dicho al club, que el jugador tiene que volver a entrenarse, que tiene que cumplir su contrato, que el club tiene que respetar el contrato y luego si el jugador no quiere suscribir un nuevo contrato está en todos sus derechos. Y le puse un ejemplo muy claro, seguramente ustedes lo recordarán, que es la evolución de lo que tiene que ser. Saviola, que fue comprado por el Barcelona en una fortuna en aquel momento en River, terminó su contrato con el Barcelona, no lo renovó y al otro día firmó con el Real Madrid y no pasó nada. Y aquí seguimos insistiendo que cuando un futbolista que suscribe un contrato, que lo ponen a plazo fijo, que lo quieren cumplir, fíjense que es contradictorio. El Grano de Córdoba tiene un contrato con este jugador importante, que yo lo conozco, ¿sí? Le tiene que pagar y no lo usa. ¿Por qué no le paga? Lo usa y cuando se termina se da en la mano y cada uno se va a su casa. Porque, discúlpeme Sergio, pero el club, el patrimonio del club es cuando vende a un jugador por toda esa inversión que usted dice y si lo ponen a Acosta le da un potencial a Acosta y después al club no le queda nada. Yo le explico una cosa. A partir de las modificaciones que estableció la FIFA ya hace bastante tiempo, que nosotros la tenemos consagrada en el convenio colectivo, el futbolista suscribe un contrato a plazo fijo en el cual el club tiene la posibilidad de hacerlo por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco años y ese es el plazo en el cual el futbolista está obligado a cumplir el contrato y en el club lo mismo. O sea, el patrimonio del club dura lo que dura el contrato. Una vez que finalice el contrato extingue cualquier obligación menos el derecho de formación o solidaridad de acuerdo con la edad que tenga. El jugador no es un rehén. El jugador no es un rehén. El jugador no es una cosa. O sea, es simplemente un trabajador como cualquiera, como usted, como cualquier trabajador que una vez que usted determina su tiempo de trabajo pueda hacer lo que quiera. Imaginate vos que tenés un contrato con la radio o en relación de dependencia y te viene a buscar la CNN. O te vas y te conviene o te quedás. Sí. Te puedo decir. Sí. Es lo mismo el jugador. Es lo mismo el jugador. Pero también la radio puede sacarme a mí del micrófono porque estima lo que quiera que me peleé con el director que tengo un problema que tengo otro y me dice bueno vos a partir de mañana no hacés más aire y te vas a hacer producción a las 12 de noche. No, no se puede. No, no se puede. Mirá, el uso y costumbre escúcheme una cosa. Ustedes seguramente lo podrán hablar con algún abogado y esto no lo vamos a discutir ahora porque estamos en el siglo XXI. Si usted tiene un empleado que trabaja en una computadora durante 10 años haciendo liquidación de sueldo y después porque no le gustó ese día la cara lo manda a barrer la vereda el trabajador, le manda una carta de documento más grande que su escritorio y si usted no le restituye las condiciones de trabajo se le va y usted termina pagando una indemnización. Entonces, el empleador no puede hacer lo que quiera. Yo le hago una pregunta mucho más gráfica. Si usted tiene un entrenador que dirige Belgrano de Córdoba, el primer equipo de Belgrano de Córdoba y un día porque no le gusta el resultado, ¿usted lo manda a dirigir las inferiores de Belgrano de Córdoba? ¿El entrenador va? No. Lo mismo el jugador, muchachos. Está bien. No le den la vuelta, mire. ¿Qué pasa? Acá hay una cuestión contractual yo obviamente invitaría al club a que lo deje entrenar como corresponde y a través luego del entrenamiento de restablecer todas las condiciones usted va a tener posibilidad de transferirlo, posibilidad de prestarlo, posibilidad de acordar un nuevo contrato pero desde las bases normales de una negociación en igualdad de condiciones. Yo me alcanzo a explicar. Sí, Matías Juelo saluda. A ver, concretamente sobre este caso porque a mí me llega una información y yo se la pregunto. Belgrano evidentemente por algo que usted terminó hablando con el presidente decide retomarlo el jugador o sea incorporarlo a los entrenamientos. acá hay una amenaza entienda por amenaza no en una forma conflictiva sino en una cuestión legal acá si Belgrano no lo hacía retomar los entrenamientos había posibilidad que el jugador que el jugador pidiera libertad de acción. Podría podría ¿Amparado en qué Sergio? En la nueva reglamentada ¿Pero amparado en qué? Podría ¿Pero eso se lo comentó usted el presidente de Belgrano? No, no yo hablé que simplemente le sugerí al presidente y le expliqué y él me entendió y fue una charla muy buena él me pone él me puso ejemplo a algún otro jugador que terminó su contrato y no pasó nada yo le sugerí que haga entrenar al futbolista en el lugar que corresponde y a partir de ahí inicie una nueva una nueva negociación a mí me parece que es lo más correcto y lo más normal y vuelvo a repetir el jugador tiene un contrato un contrato un contrato profesional en el cual el club le tiene que seguir pagando ¿Por qué no usarlo? Pero y nueva y cuando dice nueva negociación ¿Qué es iniciar una nueva negociación con Acosta? Usted durante la vigencia de su contrato ¿Usted puede negociar con el futbolista una renovación? Claro Eso no quiere decir que después el futbolista se lo firme Yo le pregunto a usted ¿Usted conoció muchos futbolistas que tenían contrato vigente con un club y que el club no le interesó su servicio y al término de su contrato lo dejaron libre? Está bien pero ¿sabe lo que yo no entiendo no entiendo Marchi? ¿Por qué Belgrano primero decide apartar al futbolista y ahora decide reincorporarlo? Usted dice yo tuve una muy cordial o dos cordiales charlas con el presidente en donde yo le sugiero pero ¿cómo es? ¿Usted sugiere y el club acata? no entiendo esa parte Yo simplemente doy mi opinión y lo que creo que debería ser yo no estoy diciendo algo yo simplemente aplico mi sentido común y lo que corresponde después el club obviamente toma las decisiones que tiene que tomar yo creo que la decisión de apartarla fue equivocada yo se lo he dicho al presidente yo no lo hubiera hecho Marchi esto es una pregunta Marchi esto es una pregunta porque a nosotros nos dijeron yo se lo pregunto a usted ¿Lucas Acosta no le había dicho a Belgrano que él no estaba en condiciones de jugar? esto lo ha dicho el club el club Belgrano ha dicho que Lucas Acosta pidió no jugar no ser tenido en cuenta por los cuerpos como secretario general de Cremio de los jugadores yo le pregunto porque él dice no ha utilizado y está bien Acosta le pido vamos a suponer por cierto que es lo que manifestó el jugador eso tampoco acredita que usted le cambie el lugar de trabajo simplemente no lo hará elegible en el once titular pero entrenarse se tiene que entrenar pero Sergio se entrena perdónenme que lo interrumpa sigue entrenando en el mismo predio tiene un profesor especial todo no lo apartaron del lugar de entrenamiento no mire no son las condiciones usted tiene que entrenar con un grupo de trabajo importante bajo los usos y costumbres que venía haciéndolo de acuerdo a su contrato mire yo no quiero yo no quiero abundar en el contrato del jugador que claramente lo conozco y tengo mi opinión sobre esas cuestiones yo creo y esto lo digo del sentido común vamos a suponer que usted yo tengo un contrato con usted y usted trabaja en la radio y a mí me interesa que usted se quede por dos años más y a usted se le está terminando su contrato yo trato de seducirlo trato de negociar para que usted me lo firme mientras tanto lo dejo trabajar desempeñar su tarea luego si llega el 31 de diciembre y usted no me lo firma yo le pago le doy la mano y le digo ojalá que tenga suerte es exactamente lo mismo yo creo yo creo que yo creo que siempre uno puede negociar desde la posición que tiene que negociar si el Jorge tiene un contrato y está vigente usted tiene que lograr lograr negociar en las condiciones normales no a ver si vos no me renovás yo te aparto no sobre todo un contrato que tiene vigencia por un año más termina recién el 30 de junio del 2020 o sea en un año muchachos en fútbol pasa un montón de cuestiones usted lo puede prestar lo puede transferir puede firmar un nuevo contrato pueden pasar un montón de cuestiones es una opinión humildemente mía de la experiencia que yo he tenido a lo largo de un montón de cosas porque esto normalmente estas disputas estas disputas de negociación en la autonomía de la voluntad de la parte porque ni siquiera esto es una cuestión entre el club y el jugador pasan habitualmente pero en infinidad de clubes por ejemplo yo le quiero nombrar a un futbolista que fue de Belgrano de Córdoba que el tico Sarabia el 4 ustedes recordarán que tuvo un conflicto con Racing y Sarabia dejó de irse a entrenar porque no lograba renovar el contrato antes que Racing se vaya a Estados Unidos yo a eso intervení porque yo lo ayudé en su momento a Sarabia a renegociar su contrato y hubo una disputa una disputa en la cual estuvimos sentados discutimos analizamos debatimos y luego se firmó un nuevo contrato yo en aquel momento le digo al presidente Blanco de Racing le digo che mirá firmale y mejorale el contrato porque este jugador vos lo vas a transferir hace poco tiempo recordábamos esa charla entonces es una cuestión de negociación muchachos si no lo entendemos es muy difícil resolver esa cuestión está bien yo lo que lo que quiero saber es ¿por qué Acosta podría quedar libre? bueno es una cuestión que no da para una audición de radio y tampoco yo no soy abogado y ustedes tampoco pero podría quedar libre porque nadie mire muchacho yo le explico una cosa nadie nadie todo jugador todo trabajador que está está consagrada en la legislación más del trabajo la ley de contrato de trabajo puede renunciar a su trabajo después discutiremos si está bien o no ¿se entiende eso? sí, sí ¿usted por qué interviene? ¿usted interviene porque lo lo busca Acosta lo busca Oyer y usted interviene porque hay casos que jugadores estuvieron parados sacados del plantel y futbolista argentino gremiado no no entrenó no, no intervino perdón sí porque intervenimos sencillamente porque lo solicitó una de las partes también intervenimos a veces cuando nos solicita el club algún tipo de reunión respecto a estos conflictos ¿sí? en este caso se comunicó el jugador y nosotros intervenimos y hablamos con el club pero hay veces que el club también solicita una reunión miren de estos temas le puedo garantizar que a lo largo de la temporada se suscitan un montón un montón en todas las categorías porque ustedes me llaman hoy por ejemplo por Acosta pero el año pasado donde adrogué al chico Garcete al 9 también estaba separado del plantel y nosotros terminamos vinculándolo y llevándolo a Arsenal que después le toca al lugar del ascenso estas cosas pasan habitualmente obviamente ustedes tienen el reflejo porque lo tienen muy cerca porque Acosta es un jugador importante porque Belgrano es un jugador importante y genera cierto movimiento mediático será facultad privativa de la entidad establecer el lugar y horario de entrenamiento de acuerdo a los usos y costumbres y también los cambios que resulten necesarios en casos excepcionales siempre tales cambios no impliquen injuria a los intereses del futbolista cuando la entidad disponga medidas vedadas a este apartado al futbolista le asistirá a la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa y b accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones aterradas en este último supuesto también se sintió injuriado Acosta por unos dichos del expresidente de Belgrano Armando Pérez y por eso también podría pedir la libertad de acción o no tiene nada que ver no, no yo igual no lo conozco con lo que dijo y no eso no no, no no quiero no quiero andar más en cosas que no que yo desconozco simplemente yo lo que creo que el jugador tiene un contrato vigente un contrato importante y que lo que yo hablé con el presidente ayer es ayer y anteayer es que lo mejor que podría pasar es que el jugador le restituya las condiciones de trabajo y que vuelva a entrenarse y a cumplir su contrato y a través del tiempo que queda a ver si se puede negociar algo listo Sergio le agradecemos de nuevo su tiempo la gentileza que ha tenido no por nada muchas gracias que tengan buen día que tengan buen día Sergio Marchi bueno lo que pasa es que estábamos